Al día mueren unas 100.000 personas, lo que al año equivale a unas 40 millones de muertes. Pues visto así la verdad es que no es tanto. Quiero decir, somos 6.000 millones de personas. ¿Qué más dará que se mueran 40 millones de nada, no? Seguro que la mayoría de vosotros ve la muerte como algo lejano. No, eso no me puede pasar a mí. Vale, le paso al vecino, a mi tío del pueblo y al perro que tenía de niño, pero a mí no. Y de repente todo cambia. Nadie os ha avisado, nadie os ha preparado, pero os quedan 24 horas de vida. Asusta solo pensarlo, ¿eh? Hagámoslo más interesante. Una hora. Esto ya es otra cosa. Pero sigue siendo demasiado. No quiero que esto dure tanto. ¿10 minutos? Ahora quizás sea demasiado poco. Vale, decidido. ¿Estáis listos? Os quedan 13 minutos. Aceptarlo es difícil. Nadie te prepara para eso. Primero lo niegas. Sabes que está ahí, que no hay nada que puedas hacer. Pero te resistes a aceptarlo. Y pronto te das cuenta de lo que tienes que hacer. Un segundo. He llamado a mis padres. Es fácil decir a los demás que te mueres. Papá, la verdad es que ni siquiera lloras. Te sientes una víctima, pero no quieres que los demás te vean así. Es raro. No te da tiempo ni a tener miedo. Y eso es genial, porque nuestra vida se basa en el miedo. Miedo al que dirán. Miedo a que te juzguen. Miedo a hacer algo como ir a la vecina de la que llevas enamorado dos años y besarla. No tengo miedo. Es curioso como lo enorme se vuelve pequeño. Hace un tiempo hacer algo así me parecía una locura. ¿Sí? Ahora... ¿Quién es? Es nuestro vecino. Me lo sigue pareciendo. Y en ese momento te das cuenta. El amor no es miedo. Una persona sin miedo no se convierte en un valiente. Se convierte en un idiota. Y el amor solo necesita valentía. Las palabras engañan. Los actos siempre dicen la verdad. ¿Qué pasa? Ya, ya voy. El peor momento es ponerte a repasar lo que has hecho en tu vida. ¿He sido todo lo feliz que debía? ¿He hecho todo lo que quería? ¿He echado los suficientes polvos? No. No. Y por supuesto que no. ¿Sabéis lo que es buscar una experiencia? Necesitas hacer algo. Lo sientes. Algo que de repente dé sentido a toda tu vida. Algo tan tonto y absurdo que te haga sentir más vivo que nunca. Y llega el momento en que lo comprendes todo. ¿Qué es lo que nos aterra de la muerte? ¿Saber en el fondo que no hay nada después? No. Lo que realmente da miedo es la falta de control. No podemos decidir cuándo morimos. Llega y ya está. Así que te engañas. Necesitas pensar que tú eres el dueño de tu vida. Que no te echan. Te vas tú. Y si te vas, lo haces a lo grande. ¿Creéis que un suicida quiere morir? No. Solo quiere volver a sentir que puede controlar algo. Y ahí arriba, a punto de morir, es cuando lo entiendes. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? Pues empieza por la letra C. Casa. Pero casa es muy fácil, casa no es. Césped. No, césped tampoco. No hay nada que puedas controlar. Ni siquiera tu muerte. Todo lo que hagas tiene consecuencias. Dicen que el aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Entonces, ¿qué consecuencias podría tener la muerte de una persona? El acto más pequeño puede cambiar la vida de alguien. El acto más grande puede destrozarla. Dicen que los humanos jugamos a ser Dios. ¿No lo somos ya? Podemos crear y destruir con solo una acción. ¿Qué pasa? Por qué no? No lo somos ya. No. 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 Somos tan poderosos como Dios, sí, pero no podemos controlar ese poder, no hay nada en la vida que se pueda controlar. Hace un año, cuando me diagnosticaron el cáncer, los médicos me dieron diez días de vida. La verdad es que diez días parece muchísimo comparado con trece minutos. Y mucho más si lo comparamos con un minuto, que sintiéndolo mucho es el tiempo que nos queda. Marcos, ha sido un placer conocerle de verdad. ¿Hay algo que quiera añadir para nuestros telespectadores? Marcos? Sí, sí, es... No voy a decir que la vida es maravillosa o demasiado corta, porque eso ya lo sabemos todos. Tenemos que ser conscientes de la realidad. La vida no es control. La vida es caos. Podemos controlar nuestra vida para hacernos ricos, con grandes ideas, pero no podemos controlar una maceta que se cae de un quinto piso y nos da en la cabeza. Vivir cada día como si fuera el último, está bien. Pero vivirlo como si fuera el primero, eso es todavía mejor. Y esta ha sido la entrevista al personaje destacado de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta mañana. Marcos, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer. ¿Puedo preguntarle una cosa? Claro, dime. ¿De verdad subió a la azotea? Sí. ¿Y qué pasó? Decidí que no quería controlarlo. Viviría cada día como si fuera el primero. Me sorprendería. Lloraría. Disfrutaría. Sería feliz. Y entonces, cuando llegue el momento, me preguntaría si he hecho todo lo que quería hacer. Y la respuesta será que no. Pero no habré perdido el tiempo. Lo habré ganado. Lo habré ganado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.